La nutrición clínica no solamente está enfocada a pacientes que tienen alguna patología, sino a toda persona que desea llevar una vida saludable y que desea tener un impacto en su estilo de vida durante todas las etapas de su vida. Y esto me refiero desde que somos neonatos, es decir, muy pequeñitos, desde la infancia, la adolescencia, tal cual la adultez, la vejez y también en el caso de las mujeres embarazadas. Lo que hacemos es brindar un asesoramiento, una atención y un manejo para que a lo largo de cada una de las etapas de la vida del ser humano tengan la mejor calidad de vida posible de acuerdo también a sus expectativas y por supuesto a sus necesidades de cada etapa.